ya por fin termine de instalarle el rack ese de ahí para ponerlo los equipos la escalera tengo que todavía poner eso que está ahí atrás del rastrillo para que aguante el rastrillo ya le hice esto de acá delante hoy vamos a meter ahí las cositas aquí tengo los aceites y el roundup que es este de aquí dividido en pomito listo para echarla ya dentro de la mochila del esprayador las cuchillas del orillador tornillito y esa cosita porque a veces hacen falta en el trabajo y el hilo del wheel ya simple me falta nada más montar las máquinas grandes y ya tengo el setup hecho para este año listo y